¡Papá! 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 ¡Te tengo ahora! ¿Y, ah... qué vas a hacer conmigo exactamente? Ah, no estoy seguro aún, pero se me ocurrirá algo... ¡Déjalo ahí, Bowser! ¡Oh no, es Mario! ¡En un traje de gato! ¿Qué? ¡Así es, Bowser! ¡Meow! ¡Pfff! 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 ¿Es una broma? ¿Lo es? Cuando termine de ser pupis verás que hablo muy en serio ¡Para! ¡Me voy a ver encima! ¡Oh, muy tarde! ¡Ey, sí! ¡Ehm! Escapé de Bowser mientras se ríe sin control, así que... ¡Sí, gracias! ¡Adiós! ¡Ey, mira! ¡También tengo un traje de gato! ¡Yaw! ¡Así es como suenas tú, idiota! ¡Señor está fumando! ¡Ey! Gracias por ver el video.